Muy buenos días para todos y todas. Les damos las gracias, les damos la bienvenida por acompañarnos en estas jornadas preparatorias del Día de Uncitral para América Latina y el Caribe 2021, organizadas por la Asociación Americana de Derecho Internacional PIAO ASADIP y la Secretaría de la Asociación Unión Citral, con el especial apoyo de la Secretaría de la Integración Económica Centroamericana, CIECA, y del Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría de Asuntos Bricos de la Organización de Estados Americanos OEA. Para avanzar la agenda de hoy, tendremos pues algunos espacios muy particulares, una intervención de apertura a cargo pues de la secretaria Anne Jovan, Brett y la profesora Paula María Al, después un panel integrado por cuatro presentaciones, breves presentaciones, pero realmente estoy seguro muy interesantes, sobre las sinergias entre los cuerpos legislativos internacionales en el campo de la mediación y el arbitraje, y finalmente un tiempo para preguntas y respuestas. Informamos igualmente que esta actividad pues está siendo grabada y será compartida por los canales institucionales de las organizaciones que han coparticipado en la misma. Antes de dar la palabra a cada uno de nuestros participantes, haremos una breve presentación de la síntesis de los resúmenes curriculares, y esto no es una redundancia, porque en realidad es una síntesis de los resúmenes en virtud de que cada uno de ellos tiene una actividad académica, profesional e institucional pues realmente enorme. Sin más, voy a hacer esas breves presentaciones, tanto de la profesora Paula María como de la secretaria Anne Jovan. La profesora Paula María Al es doctora en Derecho de la Universidad Nacional del Litoral, con maestría en docencia universitaria, es también especialista en Derecho de la Empresa y en Derecho Comercial, en área bancaria, es profesora de dedicación exclusiva de Derecho Internacional Privado e investigadora del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Secretaría de Ciencias y Técnicas de la Universidad también del Litoral. Directora académica del módulo Jean Monnet sobre investigación europea de la misma universidad y directora académica de una querida cátedra abierta latinoamericana de Derecho Internacional Privado. La doctora Paula es actualmente la presidenta, nuestra presidenta, de la Asociación Americana de Derecho Internacional Privado. Y pues la profesora Anne Jovan Brett es magíster en Derecho Económico Internacional de la Universidad Paris-sur-Bonne y también en Ciencias Políticas del Instituto de Estudios Políticos de esa misma universidad. Es diplomada de Estudios Avanzados de Derecho Internacional Privado en esta misma casa de estudio. La profesora Jovan Brett es la actual secretaria de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, cirúndio en CITRAL y directora de la División de Derecho Mercantil Internacional de la Oficina de Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas, la cual presta servicios también sustantivos a la misma comisión. Es secretaria, es la novena secretaria de la Comisión desde la Fundación en 1966. Sin más, pues le damos la palabra de apertura a la profesora Paula María, quien luego se la cederá a la secretaria general. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, según en qué país se encuentren en este momento. En nombre, como decía el profesor Luis Ernesto Rodríguez Carrera de la Asociación Americana de Derecho Internacional Privado de la SADIP, les damos la más cordial bienvenida a estas jornadas preparatorias del Día de un CITRAL en América Latina y el Caribe edición 2021. Nos sentimos absolutamente complacidos y honrados desde la SADIP de tener la posibilidad de organizar en colaboración con la Secretaría de un CITRAL esta jornada, que tiene dos objetivos principales. En primer lugar, instalar un espacio académico dedicado a explicar y difundir la labor de un CITRAL como foro de codificación universal para la armonización y la unificación del derecho mercantil internacional. Y en segundo término, poder actuar también de marco inicial al desarrollo de todas las actividades que diversas universidades e instituciones de una multiplicidad de países de América Latina y el Caribe han organizado para conmemorar el Día de un CITRALAC 2021 en nuestra región a lo largo de los meses de noviembre y de diciembre. Todos sabemos que América Latina y el Caribe es una región que agrupa estados con sistemas jurídicos que tienen características diferentes y esto no constituye un dato menor. Sin embargo, si tomamos en consideración que en un mundo cada vez más interdependiente esas relaciones privadas internacionales no sólo han crecido de manera exponencial sino también que se han complejizado, exigen hoy respuestas claras, eficientes, modernas, rápidas y eficaces para resolver los problemas que a diario se plantean. Y en estos momentos en que vivimos se torna no sólo necesario sino imprescindible conocer y estudiar en profundidad el derecho internacional, sus normas de Jarló, de Sofló, la sinergia y la complementariedad que se dan entre ellas, la forma de solucionar los conflictos y aquí el arbitraje y la mediación comercial internacional ocupan un rol importantísimo. En este sentido, UCITRAL cumple una función trascendente en el desarrollo del marco normativo en diversos temas claves del derecho mercantil internacional y todos somos conscientes que con el correr de los años el arbitraje comercial internacional se ha convertido en la regla para solucionar los litigios y la mediación internacional ha adquirido cada vez mayor protagonismo. En este ámbito la influencia de UCITRAL ha sido decisiva, basta recordar la Convención de Nueva York de 1958, sin duda el instrumento de Jarló multilateral que más éxito y que más ratificaciones tiene en el mundo. Pero también UCITRAL desde otra metodología ha generado un exitoso instrumento de Sofló como la ley modelo de arbitraje comercial internacional que han seguido la gran mayoría de leyes de arbitraje comercial internacional no sólo de nuestro continente sino también del mundo entero. Y la Convención de Singapur sobre mediación que ha entrado en vigor en septiembre de 2020 es un nuevo instrumento internacional destinado a facilitar la resolución de las disputas comerciales internacionales al hacer que esos acuerdos de solución internacional mediadas sean ejecutables. Una característica que sin duda es absolutamente importante y que anteriormente sólo se otorgaba a los laudos arbitrales y algunas sentencias judiciales. Por eso la Convención de Singapur es un paso adelante trascendental para promover la mediación a escala mundial. Y sin lugar a dudas estamos viviendo en un mundo de transición, somos testigos de cambios, de avances tecnológicos, jurídicos, culturales y hasta sanitarios en el marco de la pandemia. Entonces la idea de esta jornada preparatoria es detenernos en el ámbito de la solución de controversias haciendo hincapié en la mediación y en el arbitraje acelerado. Y en el caso del arbitraje acelerado tratar de ver cómo se equilibra por un lado la eficiencia del procedimiento arbitral y por otro lado la necesidad de preservar el debido proceso y el trato justo. Y esto nos lleva en América Latina y el Caribe a otro concepto que no es menor y es el de acceso a la justicia como derecho humano fundamental y toda la variación que ha sufrido desde aquel concepto tradicional que sólo veía en el acceso a la justicia la posibilidad de incoar una demanda ante un tribunal, ya sea judicial o arbitral, hasta esa idea de acceso a la justicia entendido como esa posibilidad de acceso pero además la posibilidad de ser oído, de producir pruebas, de obtener una sentencia o un laudo y de que ese laudo sea efectivamente cumplido en un tiempo razonable. Esa visión que fue resaltada por el juez Cansado Trindade cuando estaba en la corte interamericana y que también en el ámbito latinoamericano y regional de América Latina y el Caribe fue puesto de manifiesto por las resoluciones de 2011, 2012 y 2013 por la organización de los estados americanos. Por eso es que desde la SADIP celebramos con tanta energía ese trabajo conjunto de los foros de codificación universal y regional creando esa sinergia entre estos cuerpos legislativos internacionales particularmente en el campo del arbitraje y de la mediación. Y en América Latina y el Caribe finalmente creemos que es una exigencia evidente la formación de especialistas en derecho comercial internacional que puedan ser sensibles a las realidades concretas de nuestra región pero sin perder de vista la inserción de los países a escala global. Por eso resulta clave para el futuro de nuestros estados apostar al derecho internacional para poder estar a la altura de los acontecimientos y brindar respuestas a los problemas que a diario se presentan en la región. Por eso celebramos desde la SADIP esta formidable iniciativa de un citral de llevar a cabo esta segunda edición 2021 en América Latina y el Caribe y dedicar las actividades de este año a un tema de trascendental importancia como es la mediación y el arbitraje comercial acelerado. Agradecemos muchísimo a un citral esta posibilidad de seguir trabajando en pos de la difusión y el fortalecimiento del derecho comercial internacional en nuestra región. Y en especial queremos brindar nuestro profundo reconocimiento a Ana Jovan Brett, secretaria de un citral, a Marianela Bruno Pollero sin cuya valiosa y enorme colaboración estas jornadas no hubiesen sido posibles y destacar la sinergia producida con la OEA y con la CIECA. Para nosotros también es un honor contar hoy con la presencia del Chair del Grupo 2 del Grupo de Trabajo de un citral, el señor André Hanna. Sin más entonces y agradeciéndoles cedo la palabra a la señora secretaria de un citral, Ana Jovan Brett. Muchísimas gracias. Secretaria, creo que tiene el micrófono apagado. Secretaria, creo que tiene el micrófono apagado. Tendría que darle al activar el micrófono. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ah, perfecto. Perfecto. Bueno, mil disculpas. Tendría que ser un poco más ágil con estos nuevos instrumentos de webinars luego de más de un año de pandemia, pero parece que no. Mil disculpas. Bueno, muy buenos días desde la Secretaría de la CNUDMI. Es un gran placer para mí poder encontrarlos luego del gran éxito que ha sido esta primera edición. Las primeras jornadas preparatorias dedicadas al ABC de la comisión fueron seguidas por más de 100 participantes del mundo entero y recibieron la calificación de excelencia en la encuesta realizada por la CIECA y los participantes. Es un gran placer para nosotros particularmente celebrar conjuntamente esta segunda edición. Y esperamos que también vamos a lograr una participación tan importante como fueran los días del año pasado que reunieron más de 35 universidades de toda la región en 16 países. Muchas gracias a la presidenta de la salud, la señora María Paula Al, y al secretario general Luis Ernesto Carrera por invitarnos a participar a la jornada preparatoria del UNCITRA LACDATE, la cual nos permite continuar divulgando nuestra labor entre las futuras generaciones de líderes en derecho mercantil internacional de la región, así como los que utilizan nuestros instrumentos particularmente en la región, así como los que utilizan nuestros instrumentos particularmente en la área de mediación y arbitraje. Esta jornada virtual no sería posible sin el apoyo logístico de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, la CIECA, que en este año de repente nos brinda su apoyo sustantivo al estar representada en uno de los paneles por el señor Andrés Paniagua, especialista jurídico y administrador del mecanismo de solución de controversias comerciales de Centroamérica. Muchas gracias también al señor embajador Francisco Alberto Lima Mena, el secretario general de la CIECA, por vuestro continuo apoyo y la posibilidad de trabajar juntos en estas jornadas. La segunda edición del UNCITRA LACDATE se ha visto reenforzada por el apoyo que nos brinda la Secretaría de la OEA, la Organización de Estados Americanos, quien a través del Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría de Asuntos Políticos, participa de esta jornada preparatoria por la primera vez y va a ser representada por una muy querida amiga, la señora Janet Trammell, oficial jurídico señor del departamento. Y muchas gracias a los colegas, el señor Romichel Arigui y Dante Negro, de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA, por apoyarnos en estos días UNCITRA. Y tengo también que agradecer muchísimo a Andrés Hanna, el presidente del grupo de trabajo 2, que es el grupo de trabajo que realizó los más recientes instrumentos legislativos que son a la disposición de partes, particularmente, y espero que vamos a enfocarnos sobre estos nuevos productos, particularmente el reglamento de arbitraje acelerado que ha sido adoptado por la CNUDMI, por la Comisión, en el mes de julio, y que está pendiente su adopción por la Asamblea General de las Naciones Unidas en un par de días. Entonces, realmente, este va a ser una oportunidad extraordinaria para nosotros de dar más publicidad sobre este muy reciente reglamento y hacerlo por medio del presidente del grupo de trabajo que hizo todo este trabajo. Es un lujo para nosotros. Entonces, Andrés, muchas gracias. Y también agradecer a mi colega Marianela, como bien ustedes decían, María Paula, sin Marianela, creo que no estaremos aquí celebrando esta segunda inicia. Desde la Secretaría de la CNUDMI mantenemos una larga y rica trayectoria de cooperación con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, especialistas en derecho mercantil internacional, y claro que este trabajo con socios como la ASADIP, la SIECA y la OEA es la prueba de este trabajo que hacemos juntos. En esta edición de las jornadas preparatorias, celebraremos la importancia que tienen para nosotros coordinar nuestro trabajo con organizaciones especializadas en derecho mercantil internacional. y las instituciones académicas que difunden nuestros trabajos. La coordinación y el estímulo de la colaboración entre ellas es un elemento fundamental del mandato destinado a fomentar la armonización y la unificación progresiva del derecho mercantil internacional. Una efectiva coordinación y colaboración evita la duplicación de esfuerzos, fomenta la eficiencia, la uniformidad y la coherencia en la unificación y armonización del derecho mercantil internacional. Y esto es esencial que todos caminamos en la misma dirección. Ustedes se preguntarán cómo surgió esta idea de las jornadas de la CNUDMI o de la jornada de la CNUDMI, la cual llamamos el Día Uncitral-LAC, y las repercusiones que ha tenido al nivel de la comisión. Bueno, la primera de estas jornadas de la CNUDMI se organizó por nuestro centro regional en el Asia y Pacífico en el 2014 para celebrar el establecimiento de la comisión y divulgar la labor legislativa en el mundo académico. En 2020, las jornadas también se celebraron por primera vez en América Latina y el Caribe con gran éxito. La comisión, en este mes de julio de 2021, felicitó a la secretaría por las actividades del Día de la CNUDMI, señalando que el objetivo principal que perseguían era dar a conocer a la CNUDMI, a las estudiantes de derecho como futuros participantes en la labor de la CNUDMI y quienes contribuirán a ella. Además, observó con beneplacito que las ediciones del Día de la CNUDMI habían ofrecido a los estados y a las organizaciones asociadas la oportunidad de mostrar lo que habían aportado a la armonización del derecho mercantil internacional en la práctica mediante la utilización de los textos de la CNUDMI en sus propias actividades, que sea de asistencia técnica o de legislación. Confiamos que el buen recibimiento que ha tenido esta iniciativa en la región sea generador de sinergias e iniciativas en el derecho mercantil internacional. Antes de despedirme, los invito a seguir nuestras actividades y nuestro trabajo pendiente, la información sobre las cuales se encuentran en nuestra página web y también en nuestras plataformas sociales. Ahora les pasó la palabra para la presentación del programa de hoy, la presentación del programa de estas jornadas. Les deseo el mejor éxito y de repente les agradezco muchísimo por unirse con nosotros a este esfuerzo de difusión y de integración. Muchas gracias. Muchas gracias a la presidenta de la SADIP y a la secretaria de la SINUDMI Uncitral. Yo, como me toca moderar en tiempos también de crisis y pandemia, después les explicaré por qué tengo que dar la palabra inmediatamente al profesor Andrés Hanna, y luego nos tomamos el tiempo para aclarar su presentación y un poco las razones. Profesor Andrés tiene la palabra. Muchas gracias, profesor Carrera. Quiero agradecer también por la invitación a la SADIP y a la secretaria de la NUDMI. Es un enorme gusto para mí estar hoy con todos ustedes en esta jornada preparatoria del Uncitral LAC Day, 2021. Lo que, como habrán escuchado, en mi calidad de Chair, de Presidente del Grupo de Trabajo 2, lo que me gustaría hacer en los próximos minutos, fundamentalmente referirme a cuál es la labor del presidente de un grupo de trabajo de la NUDMI, en dos palabras, cómo se realiza la labor legislativa en el grupo de trabajo, y un mensaje al final acerca de mi propia experiencia como presidente, y también me ha tocado ser vicepresidente de la comisión en los temas del grupo 2, una visión personal sobre la función que hace la NUDMI en particular en materia de solución de controversias. Quiero agregar, como lo dirá después el profesor Carrera, que esto está complementado por el hecho que, tanto a nivel profesional como académico, me toca participar muy activamente en el mundo del arbitraje internacional, y por lo tanto puedo testimoniar de manera directa la importancia de lo que hace Uncitral, y de sus instrumentos legislativos, y también aquellos no legislativos. Solo para comenzar, antes de hablar de la función o la labor del presidente, déjenme solamente partir haciendo una breve reconexión de cuáles son los instrumentos en los últimos tres años que ha aprobado el grupo 2, o sea, que a partir del grupo 2 ha aprobado la comisión del grupo 2 de solución de controversia. Voy a partir por el que tengo más cerca al corazón, obviamente, que es el reglamento acelerado, pero no solamente el reglamento de arbitraje acelerado, sino que también una nota explicativa, muy importante, diría yo, sobre el reglamento acelerado, que ha sido un trabajo, a mi juicio, extraordinario, del grupo de trabajo en conjunción con la Secretaría, y que permite entender de manera cabal la aplicación del reglamento acelerado, y un sinnúmero de instrumentos en mediación que han seguido lo que se mencionó anteriormente, que es la Convención de Singapur. Solo por mencionar alguno, hay una ley modelo sobre mediación comercial internacional y acuerdo de transacción internacional del 2008, que modificó la ley modelo del 2002, el reglamento de conciliación que se puso al día, y una guía para la incorporación al derecho interno y utilización de la ley modelo de la NUMMI sobre mediación. Solamente usted, y eso, la verdad, como lo decía, solamente en los últimos años, eso le puede dar una idea del trabajo que se hace y del caudal de producción de instrumentos en áreas tan relevantes como la mediación y como el arbitraje comercial internacional. Dicho eso, permítanme entonces ahora decir algunas palabras sobre la labor del presidente de un grupo de trabajo. Todas mis referencias van a ser, por supuesto, en el ámbito del grupo 2, que es donde yo me he desempeñado. La labor del presidente, en mi opinión, está determinada por la función y la composición del grupo de trabajo. Como lo explicará luego Marianela, y ha sido dicho anteriormente, la NUMMI, para llevar a cabo su tarea de armonización y modernización progresiva del derecho mercantil internacional, actúa a través de los diferentes grupos de trabajo. Ahora, lo primero que uno debe destacar en los grupos de trabajo es su composición. Los grupos de trabajo, por supuesto, están conformados por los estados miembros, algunos estados observadores, pero también, esto es muy importante, están también, participan en él instituciones gubernamentales y ONGs, que son representativas en las materias que el grupo de trabajo aborda, en el caso particular, ¿no es cierto?, de solución de controversia. Por lo tanto, lo que quiero decir es que el grupo de trabajo tiene una composición que explica muy bien la tarea que hace. Por un lado están los estados, pero por otro lado también están estas organizaciones técnicas, no gubernamentales. Ahora, eso determina que el grupo de trabajo sea una instancia fundamentalmente técnica, pero no solo técnica, porque también, como digo, están representados ahí los países. Que es cierto que los países están representados, en la mayoría de los casos, ¿no es cierto?, por expertos en el área específica, en el caso de solución de controversia. En el grupo de trabajo contamos con un número muy impresionante de expertos mundiales en el área de solución de controversia, profesores, profesores, abogados, practicantes, etcétera, pero como digo, también tenemos como participantes a las principales instituciones no gubernamentales en el mundo de solución de controversia. Entonces tenemos primero, y esto es muy importante, un grupo que es un grupo técnico, pero que al estar conformado también por representantes de países, tiene obviamente una dimensión que va más allá de lo técnico. Lo segundo que quería destacar es que el grupo de trabajo actúa por consenso. No porque lo diga así necesariamente el reglamento, sino que por práctica. Y esto es muy importante, porque en los años que yo llevo a un Citral, y yo creo que estoy asistiendo a un Citral desde el año 2007, todo se cuenta por décadas en mi vida en estos momentos, pero en el año 2007, que estoy asistiendo a un Citral, primero como delegado de Chile y ahora como chair, nunca me ha tocado en el grupo de dos ver una votación, aunque el reglamento lo permitiría. Nunca me ha tocado ver una votación. La construcción de la voluntad colectiva se hace a partir del consenso. Eso quiere decir que la dinámica de discusión es que lo que valen son los argumentos, las razones. Y no hay nadie que tenga más autoridad ni más peso que el otro, salvo por el peso de sus argumentos. Y el consenso, por lo tanto, se genera a partir del entendimiento común que hemos llegado a un punto intermedio. Entonces nadie puede vetar ni nadie puede imponer su voluntad. Y ese ejercicio colectivo es tremendamente importante y creo que explica en buena medida la calidad y el éxito que tiene el trabajo de los grupos, de trabajo en particular, el que a mí me ha tocado presidir. Entonces, y lo tercero que quería decir antes de entrar en la cuestión específica de la labor del presidente, es el extraordinario trabajo que hace la Secretaría de la Comunidad. Sin la Secretaría, nada de lo que yo he mencionado sería posible. Ninguno de los resultados que he mencionado sería posible porque el apoyo técnico y la calidad del apoyo técnico de la Secretaría, yo creo que hace que es constitutivo del resultado del trabajo de un citral. Y nunca me canso ni ninguno de los delegados de agradecer a la Secretaría por el extraordinario trabajo que hace en acompañar y apoyar a los grupos de trabajo. Entonces, como ustedes comprenderán en este escenario, el rol del presidente es conducir esta discusión del grupo de trabajo para llegar a cumplir con el mandato que le ha dado la comisión. Ahora, ¿cómo uno puede conducir esta discusión, no es cierto, donde hay países, donde hay instituciones como la ONG? Porque yo diría que la manera en que define el rol de un presidente o de una presidenta es que debe hacerlo de manera neutral, garantizando que se puedan expresar las distintas opiniones. Yo creo que neutralidad es una palabra fundamental para entender el rol del presidente. Y en eso de decir que uno debe ser y parecer neutral, porque finalmente el presidente es la garantía de que cada uno de los que están ahí va a poder expresar su opinión y por lo tanto vamos a tener una discusión constructiva. Y por supuesto que como presidente a uno no le corresponde imponer su visión al grupo de trabajo, sino que le corresponde más bien conducir de manera neutral a un resultado técnico del grupo de trabajo. Ahora, si bien es cierto que uno debe actuar de manera neutral y dejar que todas las opiniones se expresen, un presidente también debe conducir, es decir, debe llevar a término el resultado del trabajo. Y eso supone hacer un equilibrio entre, no es cierto, permitir que todas las opiniones se expresen en todo momento, pero también ir logrando acuerdos, ir logrando entendimientos, ir logrando puntos de encuentro, ir logrando que el consenso se forme, dicho de otra manera. Y por último quería decir que esto se vincula con el hecho que el trabajo que hace el grupo y el trabajo de Uncitral en general es un trabajo abierto y transparente. Es transparente porque incluso las discusiones están publicadas, ustedes las pueden escuchar, todo lo que se dice está en la página web, pero también es abierto porque cada uno tiene la capacidad de expresar su opinión. Puede pedirse registrado como una institución observadora e incluso puede mandar sus comentarios a la secretaría. La secretaría es enormemente abierta al mundo a recibir comentarios y opiniones técnicas. Y adicionalmente diría yo que una tarea fundamental del presidente es la cercanía del trabajo con la secretaría. Creo que al final el presidente y la secretaría son uno solo en el sentido, yo puedo atestiguar de la cercanía, la cantidad de tiempo que me ha tocado, estar trabajando en conjunto con la secretaría. Por lo tanto, para terminar, creo que al final es una mezcla la del presidente en diplomacia, expertiz técnico y sentido de responsabilidad que significa tener una tarea tan importante como es la de conducir un grupo de trabajo a cumplir con lograr un instrumento legislativo o bien un instrumento no legislativo en el ámbito de una institución de las Naciones Unidas. Le voy a dar solo un ejemplo y con esto termino. Tal vez el artículo más difícil de reglamento acelerado fue el artículo 16, que es un artículo que tiene que ver con el hecho de que existe un término, un cierto término en el cual deba rendirse necesariamente el laudo arbitral. Y la verdad es que el grupo estaba dividido, completamente dividido en ese punto. Y claro, uno como presidente podría haber reconocido la división y parar ahí, pero la tarea del presidente en un grupo de trabajo un citado, en particular en el grupo 2, es lograr generar un puente, una comprensión y que el grupo logre finalmente encontrar ese consenso que finalmente se pudo lograr y encontrar una fórmula que, como ocurre en el consenso, no dejó a nadie totalmente satisfecho, pero a todos los dejó suficientemente satisfechos como para aceptar esa proposición. Y lo que quiero agregar es que ese resultado de consenso finalmente lo que da es un resultado técnico inmejorable, en mi experiencia. Uno podría pensar que el consenso sacrifica la calidad técnica. No es así, porque al final lo que se trata en un citral es de un encuentro de culturas jurídicas y de un producto, de un resultado que es capaz de expresar esas culturas jurídicas de manera conjunta y también los distintos niveles de desarrollo económico. Esa es para mí la clave central del resultado que logra este conjunto de opiniones consensuadas, ¿no es cierto?, de distintos países e instituciones en un citral. Me queda poco de mi tiempo, así que lo que quiero simplemente es, voy a dejar que Marianela pueda explicar cómo funciona la labor legislativa del grupo de trabajo, porque ella lo conoce junto con el resto de la Secretaría al detalle, pero me gustaría decir un par de palabras finales, o un mensaje si uno quiere como presidente del grupo de trabajo. Lo primero es destacar la importancia del trabajo de un citral. Como les decía, yo puedo atestiguar como practicante, como árbitro, como abogado, muy involucrado en el mundo del arbitraje internacional, la importancia que tienen los instrumentos un citral en el mundo del arbitraje, la contribución que hacen. Eso va muy de la mano con el hecho que la voz de un citral es la voz de las Naciones Unidas. Es la voz de la suma y la síntesis de las distintas culturas jurídicas. Y eso lo hace único. Lo hace neutral y lo hace único. No hay ninguna otra institución en el mundo del arbitraje internacional que no tenga otro interés que el interés del desarrollo puro del derecho mercantil internacional. Un citral no administra arbitrajes. Un citral lo único que hace es proveer, como digo, no administra arbitrajes. No tiene una función distinta que la proveer, ¿no es cierto? Y la armonización y desarrollo a nivel global. Eso hace que existe una enorme responsabilidad por lo que hacemos en un citral. Y en ese sentido me gustaría destacar el carácter técnico y la garantía de un trabajo abierto que tiene un citral a las distintas personas e instituciones que quieran participar. Y en eso la Secretaría, como digo, es un trabajo permanente y extraordinario de difusión, promoción, pero también de inclusión. Un citral está a disposición de todos los interesados. Y como digo, quiero volver a destacar, es un ente o una institución abierta, transparente e inclusiva. Creo que en esas tres palabras se expresa de buena manera el éxito y la capacidad productiva que tienen el Grupo de Trabajo, la conmoción y un citral en general. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Andrés Hanna, y presidente del Grupo de Trabajo 2, por su extraordinaria y muy sentida y además con una gran legitimación y legitimidad, perdón, que nos ha permitido compartir y mirar que cada uno de esos instrumentos y cada palabra y frase que está allí tiene, y no quisiera ser dramático, tiene corazón, sentimiento, alma y un gran esfuerzo humano detrás de lo que se lee. Nosotros, pues, con mucho dolor tenemos que liberarlo para que pueda cumplir su compromiso. Yo voy a permitirme unos minutos más, ya en referencia a su resumen, a su síntesis curricular, que lo digo, digamos, a destiempo, pero es lo correcto y es lo prudente, y más ahora, pues, también después de esa extraordinaria presentación. El profesor Andrés Hanna es abogado de la Universidad de Chile con el LLM Harvard University, es profesor de su privado contrato y obligaciones en la Universidad de Chile de 1997. Ha sido profesor en arbitraje internacional en la Universidad de Texas y en la Universidad de Miami, y actualmente es vicepresidente de la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI y delegado en la representación o en representación de Chile en el grupo de trabajo, y pues ya todos sabemos que es presidente del grupo de trabajo sobre arbitraje expedito. En fin, extraordinario. Ahora continuamos, digamos, en este mismo tema, ya lo adelantó el profesor Hanna con la, pues, participación de María Anela Bruno Pollero, pues, leo también brevemente, o comento brevemente, su síntesis del resumen, y María Anela es doctora en Derecho y Ciencias Sociales y licenciada en Relaciones Internacionales en la Universidad de la República Oriental de Uruguay, con una maestría en Derecho Internacional comparado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Georgetown, Georgetown en Washington, Estados Unidos. La doctora Bruno Pollero trabajó en la División de Inversiones y en la Empresa, Programa de Acuerdos Internacionales de Inversiones, en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo en Ginebra, y antes de formar parte de este extraordinario grupo de la Secretaría de la CUNUMI, pues, fue asesora legal de la Embajada de Uruguay ante los Estados Unidos de América. Actualmente, nuestra preciada María Anela es oficial legal de la Secretaría de la CUNUMI y parte de un extraordinario grupo y corazón de trabajo. Adelante, María Anela, tienes la palabra. Muchas gracias, Luis Ernesto, y buenas tardes desde la Secretaría de la CUNUMI, en Viena, como nos encontramos aquí en Asia, y quería agradecer todas las palabras de aprecio y es un placer continuar trabajando y colaborando para hacer realidad el Día de Concentral en América Latina y el Caribe. Y aquí, desde Viena, desde la Secretaría de la CUNUMI, junto a la Secretaría, nos encontramos un equipo que voy a presentar a mi colega Mariana, que, entre otras cosas, ya ha asumido la tarea de modernizar el CLAW, que es un sistema administrado por la Secretaría, para recopilar y difundir información sobre las sentencias judiciales y los claudos arbitrales relativos al centro de la CUNUMI, y posiblemente, en un futuro próximo, hacer contacto con Mariana para intercambiar información sobre sentencias judiciales. Y también presentarles a un representante de nuestros pasantes, el señor David Castillo, que desde hace unos meses se está haciendo una pasatía en la Secretaría de la CUNUMI, que ha estudiado aquí, en la Universidad de Viena, pero también tiene raíces en América Latina, especialmente en Colombia. Y, bueno, desde aquí nos encontramos junto a la Secretaría disponible para sus preguntas por e-mail o al final de la presentación. Y en la propuesta del día de hoy, desde la Secretaría, queríamos un poco charlar con ustedes desde la presentación 2, Irene, sobre el porqué, un poco sobre por qué fuimos establecidos, qué hacemos, cómo hacemos, con quién trabajamos, como lo ha habido la señora Secretaria de las tareas de coordinación y colaboración. Y en ese contexto, la importancia de las jornadas de la CUNUMI para acercar más nuestro trabajo a las futuras generaciones de líderes en derecho comercial internacional. Perdón, me dicen que no me he escuchado bien y quiero confirmar que no es como decir. Sí, Mariana, no sé si puedes mantenerte mirando directamente a la computadora y acercar más el micrófono porque se va a dar en algún tiempo el audio. Vamos a intentarlo. Si quieres probar, perdón. ¿Ahora? Sí, bien. Muchas gracias que me explicaban que tenemos diferente, es un problema de compatibilidad de sistema, pero espero haberlo solucionado. ¿Hola? Sí, te estamos escuchando mejor, lo importante es que te mantengas entiendo un poco más cerca del micrófono. Ah, bueno, muchas gracias. Ahora sí. Y también para culminar la importancia de la jornada de la FENUMMI en el contexto de un citral, para acercar un poco más, como lo decía la secretaria y Paula, el trabajo en nuestro trabajo a las futuras generaciones de líderes en derecho comercial internacional y sensibilizados sobre todo. Y también pondré en contexto el mensaje del señor presidente del Grupo de Trabajo 2 que muy bien definía a un citral como el encuentro en sus palabras de culturas jurídicas en Naciones Unidas como una institución abierta, transparente e inclusive y para eso en la diapositiva 2 Irene quería mostrar que todo nuestro trabajo se encuentra disponible en la página web que esa es la dirección www.uncitralun.org y es ahí donde encuentra todos nuestros textos en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas inclusive el español que esto es muy importante para aquellos que deciden estudiar nuestra labor al poder leerlo en su propio idioma. En la próxima diapositiva quería mostrarles el origen es decir las preguntas que se plantearon antes del establecimiento de la comisión y como bien decía la secretaria de la ASADIB es realidad vivimos es un hecho perdón que los ordenamientos jurídicos difieren de un país a otro y esta diversidad también puede generar disrupciones en las transacciones comerciales que se realizan entre operadores privados a través de las fronteras y sobre todo en la situación en la que se quieran vender sus productos o realizar una transacción comercial en el mundo con regiones no tan cercanas a la que uno está situado y en ello en esta transacción vemos que en un periodo antes de un citral hablamos de las transacciones a través de fronteras involucraban la ley de muchos países ubicados en diferentes regiones y esto origina falta de seguridad jurídica desconocimiento diferentes niveles de confianza y también puede aumentar el costo de la transacción para obtener información o costos legales para asesorarse que luego son absorbidos lamentablemente en el precio final de una mercadería y al final no lo hace tan rentable comercial y esto y las MIPIMES que son empresas pequeñas que no cuentan con una asesoría sufren más esta diversidad y es así que el establecimiento gracias de la SENUMMI como órgano legislativo de la asamblea general ha permitido que estas leyes o regulaciones por países producir textos en donde se hable de una sola regulación o ley armonizada o unificada para tratar de eliminar todas o reducir estas divergencias legales que crean obstáculos a las transacciones comerciales en realidad estos textos que produce un CITRAL una vez o la SENUMMI una vez que son incorporados por países en sus leyes nacionales o ratificados en el caso de una convención se convierten en el derecho sustantivo y lo que hace necesario ir a cláusulas de derecho internacional privado que nosotros conocemos como el conflicto de leyes y no importa más la jurisdicción en la cual estemos si aplicamos una ley modelo de la SENUMMI y este es el beneficio concreto de la armonización y unificación ¿cómo surgió esta idea? en esta diapositiva que estamos viendo se presentan los estudios anteriores al establecimiento de la SENUMMI pues en ese momento había una corriente hacia la unificación del derecho comercial y también había estaba la participación de organizaciones muy activas como la conferencia de la Haya sobre el derecho internacional privado y el instituto internacional para la unificación del derecho privado unidruad pero en Naciones Unidas se quería establecer un organismo con alcance mundial y es por eso que estuvieron representadas todas las diversas regiones geográficas diferentes niveles de desarrollo económico sistemas jurídicos del mundo y es ahí que surge la SENUMMI y en la siguiente diapositiva Irene ahí tenemos un mandato que es establecer la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional fue establecida con el objetivo de promover la armonización unificación progresiva del derecho mercantil internacional vemos que los dos conceptos unificación y armonización están muy relacionados si podemos imaginar en una hipótesis como las diversas normas nacionales que habíamos hablado al comienzo cuando los países incorporan en su legislación una ley modelo de un citral están armonizando y cuando van aún más y ratifican en una convención están unificando la ley y eso se da en una forma progresiva a través del tiempo y también en esto vuelvo a reiterar y recordar las palabras del señor presidente del grupo de trabajo 2 al explicarnos cómo opera el consenso dentro del grupo de trabajo que es el que elabora las leyes para llegar a un punto en común para llegar a armonizar o unificar una ley pero con eso no basta sino que lo más importante para que efectivamente ocurra la armonización y unificación es que los estados firmen y ratifiquen o apliquen en forma efectiva y apliquen en forma efectiva en nuestros textos en la presente en la siguiente diapositiva por favor otro elemento de nuestro mandato que se refería a la señora secretaria en su presentación inicial es fomentar la armonización y unificación del derecho mercantil internacional a través de la coordinación de la labor con diferentes organizaciones que realizan actividades en el campo del derecho mercantil y estimular la colaboración entre ellas y aquí en esta esfera ven un ejemplo de las organizaciones con las cuales colaboramos en forma estrecha no ha incluido en este ejemplo a la OEA ni a la CIECA pues ellos forman parte del panel y nos van a contar sobre su visión pero con ellos también tenemos una relación de colaboración y coordinación y lo más importante para nosotros es que todos caminemos en el mismo sentido para evitar que se duplicar esfuerzos y también para como decía la secretaria fomentar la eficiencia uniformidad y coherencia cuando realizamos la tarea de unificar y armonizar el derecho mercantil internacional y con eso hemos producido muchos ejemplos que han sido que han tenido una efectiva utilización por todos los operadores comerciales como son las guías jurídicas hemos trabajado junto a la OEA en textos explicativos y también hemos trabajado junto a otras organizaciones como la conferencia de la Haya o UNIDROA y también estos textos están disponibles en español que es lo importante que lo pueden consultar en nuestro sitio internet y me refiero para darles un ejemplo por ejemplo la guía jurídica sobre instrumentos uniformes en el ámbito de los contratos comerciales internacionales con énfasis en la compraventa que ha sido recientemente publicada y también apoyamos programas que en donde ayudan a promover nuestros textos como el programa que ahora se está realizando en América Latina que analiza los marcos legales de insolvencia de Chile Brasil Colombia España Francia Italia México y Portugal nombre algunos países y que es de mucha importancia para aquellos que se especializan en los régimes de insolvencia y reestructuración de empresas y todo nuestro trabajo contribuye a satisfacer las metas de los objetivos de desarrollo sostenible en la siguiente diapositiva Irene en la siguiente la próxima esta es una estructura de la forma en la cual trabajamos estamos estructurados en una comisión que es nuestro órgano max ejecutivo el grupo de trabajo que tiene un nivel técnico y de ahí el mensaje del presidente del grupo de trabajo uno y la secretaría que somos nosotros que nos ubicamos en estamos situados en la ciudad de Viena y Austria y nuestras sesiones de trabajo se realizan en forma alternada entre Nueva York y Viena para permitir a todos nuestros miembros que participan de nuestras reuniones que puedan viajar a una zona geográfica donde se encuentren más cerca de su país y en la próxima diapositiva esta queríamos explicarles quería explicarles que aparte de la elaboración de las leyes y de los textos y herramientas legales hay otra parte nuestra que es la tarea de cooperación y asistencia técnica para la reforma legislativa que es fundamental para lograr una modernización armonización y unificación del derecho mercantil internacional la cual se logra creando capacidades para usar los textos asesorando y brindando asistencia técnica en la redacción de leyes reglamentos promulgación y aplicación y también concientizando y promoviendo la comprensión efectiva de los textos y en esto es el rol tan importante que tiene el día de un citral en América Latina y en el Asia y el Pacífico en la próxima diapositiva Irene que ahí ven una foto de nuestro informe final que fue presentado como un documento no oficial a la comisión y de la cual la comisión nos dio su beneplácito por esta iniciativa la cual en número contó con muchas universidades y organizaciones que la apoyaron y estudiantes para un ejemplo algunos de nuestros eventos han sido reproducidos más de 500 veces en Facebook que me pareció un dato muy alentador y que esperamos que en esta segunda edición en la región podamos ampliarlo aún más a otros países muchas gracias muchísimas gracias Marianela por tu intervención y esa explicación que va más allá de observar nombres o estructuras organizativas sino también observar y apreciar el porqué de esas estructuras y su misión y su objetivo y su razón de ser muchísimas gracias ahora mismo vamos a continuar con una intervención de la profesora Janet Rangel y que además muestra claramente también no solamente el objetivo de difusión de los citral lacteis 2021 sino de todo lo que se ha venido comentando esa sinergia o esa cooperación o trabajo conjunto encomunado también muchas veces entre los grandes organismos internacionales jurídicos que hacen vida acá en este momento y es un panel o una intervención que está titulada pues la OEA y la CINUDMI o la CINUDMI la profesora Janet obtuvo una maestría en Derecho Internacional y comparado en la Universidad de Georgetown y un LLB en Queens University en Canadá es miembro del Colegio de Abogadas Nueva York y Ontario Janet fue oficial jurídico de la Secretaría de la CINUDMI y ha sido profesora de Derecho Comercial Internacional actualmente es oficial jurídica senior del Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de nuestra querida organización de Estados Americanos pues en esa capacidad desde esa ocupación tiene la responsabilidad para los asuntos de Derecho Internacional Privado y pues también sirve a la OEA en el trabajo vinculado a ese campo a través del apoyo a los órganos políticos y cuerpos consultivos de dicha organización Janet sin más pues también te cedo la palabra para tu intervención muchas gracias muchas gracias y gracias por la invitación a Un Citral Lacte es un gran placer ustedes pueden escucharme yo pienso y mirar la pantalla si muy bien ok muy bien yo hablo en nombre de la Secretaría pero también en nombre de mi director Dante Negro que no puedo asistir pero que envía sus saludos más sinceros felicitaciones a Sinudmi por la iniciativa de Lacteis y estamos encantados de participar en el evento este año conjunto con nuestras amigas en ACIDIP y con la ayuda de SIECA muchas gracias vamos a la próxima voy a hablar brevemente sobre estos tres aspectos y sobre colaboración o coordinación y colaboración el primer punto muy importante es que tenemos una historia muy larga y continua de colaboración con Sinudmi como la Secretaría Ana Jovenbret ha dicho y Marianela Bruno también en esta pantalla tenemos el proyecto de resolución sobre derecho internacional para la próxima Asamblea General este noviembre este proyecto de resolución ha sido aprobado por el Comité de Asuntos Jurídicos y Políticas y aunque la misma sustancia más o menos se ha incluido en las resoluciones previas esta es la primera vez que la resolución tiene una sección dedicada al derecho internacional privado lo que indica la importancia creciente que los Estados miembros de la OEA tienen para el derecho internacional privado solo hay espacio aquí para dos y cinco pero como puede ver el énfasis está en el fortalecimiento del estudio de derecho internacional privado difusión de productos incluyendo en el ámbito de arbitraje y en colaboración con CNUDMI y otras entidades que trabajan en derecho internacional privado y por eso nuestra colaboración en LACTE es muy importante y muy apreciada yo pienso que la audiencia ya está familiarizada con la convención de Panamá la hermana regional de la convención de Nueva York este tema de arbitraje es un ejemplo excelente de la complementariedad del trabajo a nivel regional y internacional aunque al principio algunos estados miembros de la OEA fueron reticentes a entrar la convención de Nueva York en el primer año se han entrado la convención de Panamá y hoy día muchos estados de la región son parte de la convención de Nueva York también el instrumento regional sirvió como un puente puede escuchar más sobre esto en el video aquí en nuestro sitio web sobre este tema y la importancia de esta convención yo pienso que la audiencia ya está familiarizada también con la convención de Montevideo lo mencionó aquí no solo por su relevancia para el arbitraje sino también porque el Comité Jurídico Interamericana está considerando esta convención en relación con un nuevo tema en su agenda sobre los procedimientos internos para el reconocimiento de sentencias a la luz de la convención de la conferencia de la ASHA en 2019 estas convenciones son documentos vivos que continúan tenido relevancia para la región conjunto con los desarrollos a nivel internacional internacional entonces a la parte 2 fortaleza miente el departamento apoyó el desarrollo del arbitraje comercial internacional en las Américas con la fortaleza miento de capacidades por ejemplo este proyecto de arbitraje tuvo como su objetivo la fortaleza miento del conocimiento entre jueces y funcionarios públicos sobre las normas internacionales en el arbitraje comercial entre varias actividades fueron cuatro encuentros de alto nivel sobre el rol de la judiciaria en el arbitraje y este ejemplo aquí esta foto fue en Chile con el presidente de la corte suprema entre otras personas y esto es un ejemplo de este proyecto la asamblea general de la OEA ha encomendado específicamente al departamento de continuar con estas actividades como puede leer en este mandato y en el mandato actual que yo he mencionado antes lo siento esta publicación está disponible solamente en inglés entonces la parte tres otros instrumentos para mejorar el clima de negocio necesitan reformas en derecho para reducir o eliminar obstáculos en comercio en otras áreas también entonces la integración de la resolución de disputas controversias en estas reformas es esencial el primero ejemplo es la ley modelo sobre garantías mobiliarias consistente con el modelo de Sunudmi su objetivo es un régimen eficiente de garantías mobiliarias que permitirá un mejor acceso al crédito y esto le modelo también incluye un capítulo sobre arbitraje recientemente hemos publicado un libro sobre el estado de las reformas en la región que incluye entre otros aspectos una anotación del modelo un análisis comparativo con el modelo de la OEA y el de Sunudmi y informes sobre el estado de las reformas en varios estados miembros otro tema muy importante es la simplificación del proceso de la incorporación y registro de una empresa sabemos que es muy difícil especialmente para los MIPES los pequeños empresas obtener el crédito prometido por el proyecto sobre garantías mobiliarias si no son reconocidas como entidades formales este es uno de los objetivos de la ley modelo sobre SAS y esto también tiene un artículo sobre arbitraje recientemente hemos completado una publicación sobre el estado de las reformas en varios estados miembros y que también hace referencia al trabajo de Sunudmi sobre este tema en el grupo uno que es muy importante otro tema es contractos comerciales internacionales 20 años después la convención de México el comité jurídico interamericano decidió preparar esta guía que tiene como objetivo principal fomentar una clara adhesión al principio de la autonomía de las partes esta guía tiene 18 recomendaciones y como puedes ver en la primera las recomendaciones están dirigidas a estos órganos que son tanto del ámbito público del poder judicial como en el privado del arbitraje la guía tiene muchos ejemplos de la región y está muy rico con ejemplos de legislación y decisiones tanto judicial como arbitrales la guía está disponible en nuestra página de web como todas estas publicaciones e instrumentos entonces para concluir el arbitraje comercial internacional es más utilizada para resolver controversios privados por su amplio alcance y flexibilidad lo siento no tenemos trabajo en el área de mediación ya no sin embargo las empresas prefieran de las Américas han avanzado para hacer un clima de negocio atractivo algunos tienen desafíos por lo tanto debemos difundir y promover nuestro trabajo entre los Estados miembros y especialmente entre la próxima generación con actividades académicas y por esa razón agradecemos a Sunudmi por esta iniciativa y esperamos una colaboración continua en la labor de la armonización del derecho mercantil internacional con Sunudmi y nuestras amigas en ACIDIP y SIACA también gracias por la invitación y buena suerte para todos con lacteis muy bien muchísimas gracias Janet por tu intervención por tus palabras por esa muestra y esa evidencia del trabajo y la colaboración entre los organismos internacionales y además por esa valiosísima referencia informativa a todo ese trabajo publicado por la organización de estados americanos muchas gracias nuevamente en nombre de la asociación americana de derecho internacional privado y pasamos pues a la última intervención del día de hoy está titulada pues la CIECA y la UNUTMI o UNCTRAL a cargo del licenciado y profesor también Andrés Paniagua brevemente la presentación de nuestro próximo panelista Andrés es abogado egresado de la universidad francisco marroquín de guatemala en esta universidad ha sido también asesor en materia de solución de controversias comerciales así como catedrático titular de los cursos de derecho de la integración económica centroamericana el derecho y las políticas internacionales el profesor Andrés el profesor Paniagua es actualmente especialista jurídico y administrador del mecanismo de solución de controversias comerciales entre centroamérica de la secretaría de la integración o de integración económica centroamericana cieca profesor Paniagua pues tiene usted la palabra un gran gusto y muchas gracias muchísimas gracias señor carrera es un gusto para mí también quiero saludar calurosamente a todas las personas que me han antecedido en particular la señora Ana Jouvan de secretaria de la de la senudmi a la señora Paula Al presidenta de Asadip y también a la señora Marianela Bruno Poyero cuyo apoyo reconocemos en la organización de este evento y por supuesto a la señora Janet Tramel de la organización de estados americanos les agradecemos por la cordial invitación para participar en esta mesa y expresamos nuestra gratitud en nombre de la secretaría de integración económica centroamericana cieca y de nuestro secretario general don Francisco E. Lima Mena el Uncitrán LACDEI se dedica especialmente a los futuros participantes en la implementación de los instrumentos tanto internacionales como convenios o instrumentos contractuales de la CENUGMI entre otros así que también quiero saludar a los estudiantes de derecho y que nos acompañen hoy y espero que entre ustedes estén los futuros profesionales en esta materia y nuestros futuros colegas que van a impulsar estos temas los instrumentos de la CENUGMI como ya se ha señalado son de una importancia innegable para el mundo y América Latina y la subregión centroamericana no son una excepción Janet que me antecedió señalaba varios temas en los que los instrumentos son de gran relevancia pero esta edición del evento se dedica en particular a los nuevos desarrollos en materia de mediación y de arbitraje comercial acelerado celebramos la reciente adopción por la CENUGMI de las reglas de arbitraje acelerado que están pendientes de ser adoptadas por la Asamblea General de la ONU estos nuevos textos complementan los ya existentes en mediación y arbitraje internacional de importancia capital en la resolución alternativa de controversias internacionales por ejemplo su importancia es patente según la encuesta internacional de arbitraje 2021 de la Universidad Queen Mary de Londres con el título adaptando el arbitraje a un mundo cambiante según esta encuesta el arreglamento de arbitraje de la CENUGMI es el régimen procesal más común para los arbitrajes ad hoc con esto en mente hoy quiero referirme al reciente reto que enfrentó la CIECA en la tramitación del primer arbitraje interestatal completamente virtual de nuestro mecanismo de solución de controversias vinculando algunos aspectos de nuestra experiencia con las características de los nuevos documentos de la CENUGMI y en particular con las reglas de arbitraje acelerado como contexto la CIECA es el órgano técnico administrativo del proceso de integración económica centroamericana formamos parte del subsistema de la integración económica centroamericana que a su vez se inserta en el marco institucional del sistema de la integración centroamericana o SICA en este contexto prestamos asistencia técnica a los estados parte y a los órganos comunitarios en el proceso de conformación de una unión económica con el fin último en el marco del SICA de conformar una región de paz libertad democracia y desarrollo los estados parte de este subsistema del SICA son Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua y Panamá la integración económica centroamericana de nuestra subregión se rige por un esquema de derecho comunitario que abarca tanto tratados internacionales como decisiones vinculantes de los órganos comunitarios adoptadas en la forma de distintos actos administrativos las diferencias comerciales interestatales derivadas de estos instrumentos comunitarios siempre que versen sobre materia económica se someten al mecanismo de solución de controversias comerciales entre Centroamérica este es un mecanismo como dije interestatal con influencia del entendimiento de solución de diferencias de la OMC y también de los esquemas de solución de controversias de otros acuerdos comerciales incluyendo por ejemplo el CAFTA DR el proceso tiene cuatro fases incluido el arbitraje y por eso es que hemos querido hacer algunos paralelos con las nuevas reglas de arbitraje acelerado de la CENUDMI que en nuestra opinión resaltan la calidad técnica de este nuevo instrumento a la que se refería ya el señor Hanna presidente del grupo de trabajo dos una diferencia importante sin embargo entre el arbitraje interestatal en materia comercial y el arbitraje internacional entre en el ámbito privado es que nosotros no nos preocupamos de la ejecución de los laudos puesto que el remedio que se emplea en el ámbito de la solución de controversias comerciales interestatales es la suspensión de beneficios y esto creo yo que esta creo yo que es una diferencia muy importante entre nuestro sistema y el arbitraje privado de carácter internacional pero por lo demás creo yo que podemos establecer como dije algunos paralelos quiero hablar entonces de el caso sobre el tomate fresco tramitado bajo la bajo el número de expediente MSC John 01 John 19 de nuestro mecanismo de solución de controversias comerciales y hacer unas reflexiones muy generales sobre la regla de arbitraje acelerado de la cenud este proceso se inició el 3 de marzo de 2021 o más bien la fase arbitral se inició en esta fecha con la integración del tribunal arbitral a cargo de la controversia la medida que se discutía era un cierre de pacto del mercado para la exportación de tomates frescos y el instrumento en cuestión principal era el reglamento centroamericano sobre medidas y procedimientos fitosanitarios en este contexto surgió por supuesto un problema derivado de la pandemia de enfermedad por coronavirus COVID-19 por ejemplo hubo restricciones de viaje y hubo una limitada capacidad también del personal para responder a la tramitación de este arbitraje dado que se estaba atendiendo una crisis de carácter global y también de carácter regional por supuesto algunos aspectos que quiero tratar o sobre los que quiero reflexionar son el equilibrio entre la celeridad y los derechos de las partes en un arbitraje que es fundamental en el contexto del arbitraje acelerado y también lo fue en la tramitación de este arbitraje de carácter regional ya se hacía referencia anteriormente a este equilibrio el segundo tema sobre el que quiero reflexionar rápidamente es el uso de la tecnología y los medios digitales en el arbitraje y finalmente me quiero referir de manera muy somera a la flexibilidad de los procesos arbitrales y de las reglas procesales que los rigen en cuanto al primer aspecto el equilibrio entre la eficiencia o la celeridad del proceso y los derechos de las partes como lo indica la nota explicativa del reglamento de arbitraje acelerado de la CENUSMI este fue uno de los objetivos principales en la negociación y en el desarrollo de este instrumento y el artículo 3 de estas reglas indica que las partes actuarán con celeridad en el proceso y que también el tribunal arbitral dirigirá con celeridad el proceso teniendo en cuenta que las partes acordaron someter su controversia al arbitraje acelerado etcétera esto nos parece de suma importancia y resalta la calidad técnica del reglamento en cuestión en nuestro propio sistema bajo la controversia MSC 0119 se hizo una interpretación de las reglas modelo de procedimiento 1 sub párrafo C y 15 que rigen nuestros arbitrajes interestatales relacionadas con el cómputo de plazos y también con los días inhábiles de las partes y se tuvo que hacer una interpretación que tomara en cuenta el contexto la resolución número 170 guión 2006 que aprueba el mecanismo de solución de controversias y estas reglas en modelo de procedimiento así como el artículo 2.1 del mecanismo de solución de controversias comerciales entre Centroamérica y esta consideración se relaciona mucho con este equilibrio o este balance y se concluyó que si bien el artículo 15 por ejemplo facultaba a las partes para notificar días inhábiles esta facultad debía entenderse en contexto y balanceando otras disposiciones que tenían que ver con la necesidad de contar con procedimientos celeros y además de proteger los derechos de las partes de manera que vemos aquí un paralelo en un tema que creo yo que es de capital importancia en todo el arbitraje en cuanto al uso de la tecnología pues también tuvimos que nosotros adoptar medios tecnológicos y digitales para tramitar este proceso las reglas de arbitraje acelerado de la CENUMI en mi opinión contienen una disposición muy acertada se indica que el tribunal arbitral podrá utilizar todo medio tecnológico que considere apropiado para conducir el proceso entre otros fines para comunicarse con las partes y celebrar consultas y audiencias a distancia por supuesto que este tipo de reglas requiere desarrollos adicionales en el proceso con la implementación por ejemplo de protocolos para celebrar audiencias virtuales o disposiciones sobre la manera de presentar documentos y finalmente la flexibilidad del proceso bajo estas reglas me parece de gran relevancia por ejemplo bajo los artículos 10 y 11 en cuanto a los plazos y las audiencias incluso pudiendo prescindir de las audiencias adaptando el arbitraje a las necesidades de las partes por supuesto según también el criterio del tribunal arbitral y en nuestro caso la posibilidad de modificar plazos o incluso de las reglas modelo de procedimiento durante el arbitraje fue de vital importancia como conclusión consideramos que estas y otras características hacen de las reglas de arbitraje acelerado un instrumento contractual que será de importancia clave para el desarrollo de la solución de controversias comerciales internacionales esta división entre la adjudicación por tribunales permanentes o tribunales ad hoc se produce también en el contexto de las relaciones internacionales o interestatales y me parece que en el ámbito privado la CENUME continúa haciendo un trabajo excepcional por el que los felicitamos así que muchas gracias muchísimas gracias profesor Andrés Paniagua por su valiosísima interesantísima exposición por toda la información relacionada incluso con este aspecto práctico del mecanismo de solución de controversias comerciales en el ámbito centroamericano pues solo me basta porque si no provocaría continuar con las jornadas preparatorias pero para eso están todos estos nuevos eventos y futuros eventos pero sí resaltar estos tres elementos que comentaba profesor es ETC equilibrio tecnología y celeridad y que seguramente en el futuro van a estar trabajándose de forma conjunta no sé cómo lograr en función de ese acceso a la justicia de una forma más clara este equilibrio digamos equilibrio tecnológico rápido si se puede hacer un resumen muy particular abrimos a partir de este momento pues un espacio de preguntas y respuestas tenemos algunas preguntas que han formulado por los diferentes canales y pues si todos los demás panelistas pueden encender su cámara y mantener posiblemente su micrófono encendido hay algunas preguntas puntuales nos queda poco tiempo realmente nos queda un minuto según la programación pero bueno tomemos algunos minutos adicionales hay una pregunta puntual para la secretaría de la CENUNI siempre muy pendiente la comunidad jurídica de que o visión o cómo visualizan este nuevo y valioso instrumento que es la Convención de Singapur en cuanto a su pues número de ratificaciones y países interesados entonces no sé Mariana o la secretaria si tienen alguna información adicional que darnos y compartir lo que dicen los periodistas un tubazo si es posible frente a este tema ¿no? Sí claro es difícil contestar a tu pregunta Luis Ernesto porque todos los días prácticamente hay un nuevo estado que firma la Convención pero tenemos un total en este momento de 55 estados que la han firmado hay que recordar que se abrió la firma recién hace dos años un año y tenemos varios en América Latina que la han ratificado el primero en hacerlo fue Ecuador seguido de Honduras y como bien lo decía la secretaria y el señor Andrés el presidente del grupo de trabajo la convención de Singapur se elaboró en forma paralela a una ley modelo sobre mediación que ofrece a aquellos estados que así lo desean y que hayan ya ratificado la convención poder incorporar esta ley modelo en su legislación interna o aquellos que solo desean incorporar la legislación modelo en su legislación interna también hacerlo para modernizar su marco en mediación internacional y lo que es más importante quizás para retener es que como resultado de la comisión que está pendiente de la adopción por la asamblea general la senum mi cuenta con un paquete completo en mediación y en eso se incluye una convención una ley modelo guía para la incorporación de la ley modelo en el derecho interno un reglamento y notas sobre mediación muy muy bien yo aprovecho la intervención de Maranela y si es posible frente a los otros dos organismos que comparten hoy estas jornadas es decir en el caso Janet Andrés también brevemente cómo mirarían la mediación comercial internacional la mediación internacional desde la perspectiva tanto de la organización de Estados Americanos como del CIECA gracias perdón y yo pienso que esta es la idea gracias para la pregunta es un buen pregunta yo pienso que también esta es la idea de la coordinación y colaboración y con el tiempo podemos mirar que si otra organización como sinudmi en este tema sobre mediación ellos tienen su trabajo y un instrumento y varios trabajos y tal vez no es necesario para la OEA por ejemplo de trabajar en el mismo área entonces con esto es una manera de maximizar los recursos porque no necesitan duplicación no necesitan trabajar en los mismos temas pero lo que podemos hacer es trabajar juntos para difundir los instrumentos en la región por ejemplo y esto es tal vez una idea pero con esto yo no voy a tomar más tiempo gracias muchas gracias Andrés no sé si quieres un poco tomar la palabra también en esta misma idea o pregunta si brevemente quisiera señalar que los instrumentos de la de la CENUMI en Centroamérica y entre los países centroamericanos en realidad son implementados algunos a nivel estatal y algunos temas podrían ser relevantes a nivel regional y me refiero para los órganos o instancias de carácter comunitario en Centroamérica sin embargo desde la perspectiva de la CIECA nosotros tenemos el interés de desarrollar capacitaciones en materia de solución de controversias interestatales sobre todo pero queremos eventualmente incluir el tema del arbitraje de inversión y por qué no el arbitraje comercial el centro de estudios para la integración económica de la CIECA se encarga de la gestión de conocimiento y es habitualmente prepara capacitaciones y publicaciones así que yo creo que desde esa perspectiva hay oportunidades de cooperación a futuro muchísimas gracias presidenta Paula no sé si quieras intervenir y formular alguna otra pregunta yo tengo más preguntas anotadas pero creo que ya el tiempo si está corto háblame estás sin audio no me estaba dejando abrir el micrófono perdón no desde el punto de vista de la SADIP destacar la absoluta sinergia que se da en esta segunda edición del UNCITRAL LACDEI creemos que la primera que fue sobre arbitraje de inversiones y transparencia constituyó un punto o un hito central para la difusión en América Latina y el Caribe que es tan necesario y solo en ese momento estuvo realizada entre la UNCITRAL y a SADIP y creo que si hay algo que marca esta segunda edición y que desde el punto de vista de la academia celebramos es que se una la OEA como foro regional y se marque ese diálogo tan importante para que no haya esa duplicación de esfuerzos como hablaba Marianela o como hablaba la secretaria y Janet también bien marcó y por otro lado la SIECA es decir no olvidar que más allá de los foros regionales también los subregionales son tan importantes en nuestra región y creo que desde el punto de vista de la academia también restacatamos más que nada los que somos profesores esa labor con nuestros estudiantes y la importancia de estos eventos para poner cara a los foros es decir estudiamos las convenciones interamericanas de la OEA estudiamos los instrumentos universales de un CITRAL pero qué importante es que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes también puedan acceder y puedan ponerle rostro a esas normas puedan también conocer cómo se trabaja en un CITRAL y en la OEA ver cómo se maneja o cuáles son los elementos que el mismo chair del grupo de trabajo trajo a colación creo que en este sentido para nosotros desde la academia es sumamente importante celebramos esa sinergia que desde Asadip podemos tener con un CITRAL realizando esta jornada preparatoria con la OEA la jornada la decimocuarta jornada de la Asadip contestando los cuestionarios haciendo bases de datos con la OEA trabajando también para incorporar algunas sentencias a la base de datos de un CITRAL básicamente en materia de compra-venta entonces creemos que si hay algo necesario es ese diálogo que tiene que haber entre los foros que son productores de normas y también la academia respaldando ese trabajo así que creo que arbitraje y mediación son dos de los temas fundamentales en materia de derecho comercial internacional y por eso felicitamos que este año la secretaría de un CITRAL haya tomado esta iniciativa muchas gracias pues muchísimas gracias Paula son las tenemos siete minutos de de toma posterior y voy a rescatar la mención que hizo el presidente del grupo de trabajo sobre cuál fue el artículo para él más complejo y tenía que ver con el tiempo entonces ese artículo 16 aplicado al final de la jornada nos encantaría seguir sobre todo teniendo pues esta participación de los organismos aprovecho antes de cerrar y dar la clausura Mariana de invitar también a todos a la decimocuarta jornada de la asociación americana de derecho internacional privado que serán celebradas en apenas dos semanas cuatro y cinco de noviembre y sobre todo por el tema que es derecho internacional privado y tecnología y además porque hay un panel especial en donde estarán cuatro relevantes organismos internacionales dos de ellos acá presentes ese panel especial va a ser el cinco de noviembre y pues está la conferencia de la Haya está por supuesto la secretaría de UCITRAL la organización de estados americanos y también el UNIDRO entonces invitados todos para esa jornada y compartir esos días con la asociación creo que hemos es mi opinión para terminar superado con crece y así espero los objetivos de esta jornada preparatoria los que nos trazamos en su momento aseguramos una excelente agenda de trabajo durante yo lo dije el año pasado y lo repito esto de UCITRAL LAC Day en realidad el año pasado fue prácticamente un mes un mes y algo y este año sin duda son dos meses es decir si seguimos así o si sigue así el UCITRAL LAC Day pues será importante la aclaratoria porque son decenas de eventos los que están programados y la información estará en los canales de quienes apoyamos esta iniciativa también celebramos y agradecemos la participación de la organización de Estados Americanos también por supuesto el apoyo logístico y técnico además ahora también sustantivo del SIECA y pues simplemente los invitamos en nombre de la Asociación Americana de Estudios Internacionales a que se unan al UCITRAL LAC Day 2021 en nombre de la SADIP pues muchísimas gracias para todos y pues en nuestro caso como moderadores damos por concluida la actividad del día de hoy muchísimas gracias a todos los presentes muchísimas gracias 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 a todos y así dejamos entonces inaugurada para las universidades y para las instituciones el día de un UCITRAL LAC 2021 sobre mediación internacional y arbitraje acelerado muchas gracias a todos y a todas por participar de estas jornadas muchas gracias muchas gracias 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 Gracias.